Música En mayo se hizo un taller participativo entre la comunidad y todos los que participan en el proyecto tomando en cuenta el huipil moderno de Santa Catarina Palopó y se tomaron en cuenta cinco colores bases. Música El color de los techos va a ser uniforme, va a ser color teja, que es el color del huipil antiguo, que es color rojo y los muros, color azul, que es el huipil moderno. La comunidad ha recibido este proyecto como propio porque se ha sentido beneficiado, ¿verdad? Ha generado bastante empleo, ha generado empleo para las personas que tienen cierto grado de escolaridad. Música Estoy como encargada de promotoras quienes estaríamos realizando las visitas en cada familia acá en Santa Catarina para definir los colores de base y los diseños que se va a realizar en cada casa. Música Este proyecto da beneficio a la población porque se ve bonita, pintadita, entonces los turistas vienen a venir a ver y todo eso. Porque acá en Santa Catarina tenemos muchas cosas que son, que son buenas. Música Creemos que va a ser un atractivo turístico muy importante para el municipio, ¿verdad? Consideramos que este proyecto va a ayudar bastante a la economía del municipio de Santa Catarina Palopó. Música 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 Música